No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin superar Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Siempre serás mi amigo No importa nada más Brillando en la oscuridad Cuando la noche se acerca Hay algo en mi alma Que vuelve a vibrar Con la luz de las estrellas En mis sentimientos Te vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche Sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Paso las horas fumando Oyendo en el viento La misma canción Porque el tiempo que vale Lo marca el latido Lo marca el latido De mi corazón Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche Sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Quiero que tus sueños O sea no las que se van Libres como el viento En mitad del mar Creo que la vida Es un tesoro sin igual De los buenos tiempos Siempre quiero más Soy como el agua del río Y por el camino Y por el camino Me dejo llevar Porque aprendí Que la vida Por todo lo malo Algo bueno te da Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche Sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños O sea no las que se van Libres como el viento En mitad del mar Creo que la vida Es un tesoro sin igual De los buenos tiempos Siempre quiero más Deja que tus sueños O sea no las que se van Libres como el viento En mitad del mar Creo que la vida Es un tesoro sin igual De los buenos tiempos Siempre quiero más Deja que tus sueños Se te llaman Que se van Creo que la vida Es un tesoro sin igual De los buenos tiempos De los buenos tiempos Alelea 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 Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Poniendo Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para obtener mi propia música Toda la vida Toda la vida Toda la vida Descubriendo puertas a escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las sueños Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Solo por eso Toda la vida Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desmadejado Aburrido Aburrido Tiempo conformada Dada la vida Marcando números secretos Mandando cartas a escondidas Haciendo citas indiscretas Como un romántico suicida Un suicida Toda la vida Sabiendo siempre que me esperas Siempre segura de ti misma Siempre mujer Siempre perfecta Y yo buscando mi otra música Mi propia música Es mi música Es mi música ¡Ah! ¡Ah! Toda la vida Pensando siempre en tu egoísmo Y por no ser esclavo tuyo Soy el esclavo de mí mismo Toda la vida Tirando amor por todos lados Dejando besos enganchados En cada nueva despedida Y tú al final La más querida Toda la vida 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Comenzó comprando que estás aquí Pero pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No hay nada más que hablar Gracias.